Nos vamos para acá porque viene Yankees Es por más que se espere, en la área muere, por más que coopere Con el premio no puede, todavía debe Sin alargándome de lejos, soy cullero, mi problema yo mismo lo frego No tengo cojones para impartirle a tu toro entero Y no te quedan los que cuentan con teos Queridos por los niños, respetados por los viejos Por eso muchas veces hasta acá yo me quedo Yo puse una regua, tú seguiste dándome en mi lengua Perdóname a mi familia, es cuestión del que más tenga La mamabichos como tú, yo le he quitado la feria Sigan por corriendo, eso es lo de ustedes Esto es lo que tú quieres, si me toca te mueres Si a la madre es del y del que te lo mete Porque hoy no son juguetes de su cuerpo A que no te tires, no te compires Porque yo me despida, no confíben Dego más ni uno, yo lo tire A que todos los mamabichos se activen